Y me parece correcto, me parece bien porque hay gente que no se puede acercar hasta la planta, a lo mejor nosotros que tenemos una movilidad podemos ir, pero con el costo de la nafta hoy también para movilizarte hasta el centro para ir a buscar una garrafa y con esto te facilita un poco más. Y además por ahí evitar que en algunos comercios se sobrevalúen. No, eso es indiscutible, el comercio te aplica en el precio que se le canta. Una garrafa esta que vos lo pagabas, estará seguramente arriba de los 300 y moneda debe estar, fácilmente. Ya cuando estaban 170 te cobraban 260. O sea que le parece bien esto, ojalá, le gustaría que se mantenga, digamos que haya... Me parecía bueno que se mantenga. Me parece una buena idea, o sea, creo que es parte de la respuesta que necesita la gente del gobierno, porque en cierta forma uno reclama los precios y que hagan esto, bueno, es una respuesta. Sirve también para quizá poner en claro cuánto es el precio que se debería vender las cosas, y bueno, es referencia. Y evitar así que por ahí en barrios o en zonas como la donde estamos, en los kioscos por ahí te venden a cualquier precio, más allá de que por ahí uno a veces lo necesita tarde, pero es la forma de evitar un poco el sobreprecio y hacer economía en definitiva. Sí, mirá, a mí me pasó algo interesante hace un mes y medio atrás, fui a YPF a comprar la garrafa a 2.15, la pagué ahí porque supuestamente ahí es donde está el precio que tiene que estar, hice 3 cuadras y estaba a 200. O sea, también el tema del precio me parece que no está del todo bien regulado, o sea, alguien que dice, sí, el precio es tanto, pero no hay quien realmente se ponga las pilas a poner ese precio, o sea, porque como YPF te lo vende a 2.15 y hay otro que te lo vende a 200, o sea, hay alguien que está vendiendo más barato, y la gente realmente debería comprar lo más barato, o sea, yendo ahí. Y bueno, de todas maneras esto, que el camión se acerque en los barrios, es de gran ayuda para aquellos que no tienen movilidad, sobre todo para salir a comprar la garrafa, digamos, a ese precio. No, eso sí es solución, eso sí es solución. Hay gente que no puede ir a donde está YPF, Shell, Amarilla, y bueno, que lo acerquen, es una ayuda. Y a nosotros nos tocó la zona de también venir hoy, ¿no es cierto? Y sería acá, calle 170 y 147, sería cerca del barrio Prozol. Estamos desde las 10 de la mañana, nos quedaríamos hasta las 12.30 aproximadamente, y luego ya seguiríamos para otro barrio. ¿Cuál sería la zona próxima? La zona próxima, desde las 13.30 hasta las 16, estaríamos en Emesio Parmas. ¿Y se acerca la gente, compra mucho, cómo viene hasta ahora? Hasta ahora sí, hasta ahora tuvimos muy buena venta, desde que vinimos se está vendiendo bien, así que hay muy buena aceptación de parte de la gente. Muchas gracias.